Siempre atrás el pie de derecha. Bien. Dos golpes, dos defensas, chicos. Son cuatro desplazamientos, ¿eh? Y hacia atrás trabajamos como antes, igual. Ahí. Vamos. Y aquí. Vamos. 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 Equivo. Vamos. Cerrado, hermano. Eso es. Tirando bien, tengo que cambiar el hombro. Para activar bien, tengo que cambiar el hombro. Para cambiar el hombro, tengo que retirar el pie y la cadera. Eso es. Mirad que mi cabeza está en línea con mi pierna. Ahora el peso está aquí. ¿De acuerdo? Mi mano está... El hombro está tapándome el mentón. Y está en la línea de golpeo, ¿vale? La intención es pegar y que no me pegue. ¿De acuerdo? Cuando voy a entrar a golpear al rival, hay varias formas. Una de ellas es esta, ¿vale? Estoy aquí. Hacia atrás, chicos. Perdón, que se me ha olvidado. Hacia atrás. Misma mano, mismo pie. Voy hacia atrás. Tiro izquierda con pierna izquierda. Atrás. Llevando la cabeza. Pierna derecha con mano derecha. ¿De acuerdo? Siempre la pierna sobrepasando la línea del pie del otro. Si no, me tengo frontal. ¿De acuerdo? Ahí. Tirando. Venga, vamos. Vamos. Tiro izquierda. Tiro izquierda. Mano izquierda. Pie derecho. Eso es. Seguimos. Ta. 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 Seguimos. Eso es. Eso es. Venga, hacia atrás, misma mano, mismo pie. Tirando bien. La cabeza y el peso en la misma línea. Tiro izquierda.